La Municipalidad de Magdalena del Mar desarrolló con éxito una campaña médica gratuita que congregó la multitudinaria participación de los vecinos del distrito, quienes se atendieron en las diferentes especialidades. La actividad de salud brindó más de 20 servicios médicos como audiometría, pediatría, medicina general, dermatología, fisioterapia, entre otros. Hasta la fecha estas campañas médicas han permitido que cientos de vecinos de diversas edades del distrito sean tratados de sus múltiples dolencias.